Trabajadores del Transantiago convocaron a un paro de buses para este jueves 3 de julio. El dirigente Manuel Aguilar explicó que la movilización busca terminar con las prácticas antisindicales y avanzar en la agenda por un nuevo código laboral. Llamamos a todos los compañeros por un sueldo digno, no a más prácticas antisindicales, no a la jornada excepcional, no a las listas negras. Necesitamos que a igual trabajo, igual salario, creemos que en el Transantiago hay alguna empresa que a lo mejor gana mucho más que el resto de los compañeros, bueno, que ganemos todo lo mismo. Partamos por ahí, pero que esto se tire para arriba, no a los bonos condicionados. Los sindicalistas emplazaron a las autoridades por todas las promesas incumplidas del sistema de transporte implementado en 2007. Recordaron que para los choferes, el nuevo plan suponía una mayor estabilidad al terminar con el sueldo en base al boleto cortado. Sin embargo, denuncian que en los hechos, las condiciones laborales se han seguido precarizando. Hoy en día, por ejemplo, tenemos bonos en los cuales si uno toma alguna licencia, licencia, los pierde. O sea, son bonos para decirle al trabajador, hoy te voy a super explotar. Y también está lo otro que hay muchas empresas del Transantiago que han cambiado muchos compañeros de full a part time. Y eso quiere decir que el part time, como tiene más tiempo disponible, tiene posibilidad para poder solventar su hogar, para poder solventar la olla, necesita trabajar muchas horas más. Nosotros decimos ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para disfrutar, como corresponde. Si esa es vida, hay compañeros, por ejemplo, que pueden decir, sí, pero yo gano bien, pues yo me gané tremendo sueldo. ¿Y cuánto tiempo estuviste con la familia? ¿Cuánto tiempo disfrutaste con los tuyos? ¿Cuánta plata estés gastando en remedio? ¿Cuántos compañeros tenemos nosotros con psiquiatría? Compañeros que hoy en día están en... O sea, lo que ganaste haciendo horas extras, lo perdí después pagando remedio. La convocatoria al paro fue respaldada por la Confech y la ACES y se realiza luego de la muerte del conductor Marco Antonio Cuadra, presidente del sindicato número dos de la empresa Redbus, quien se quemó a Lobonzo al ser despedido de manera irregular. Para el jueves se anuncia una marcha a las 10 de la mañana en Plaza Italia, con rumbo a los héroes. Le pedimos disculpas al usuario por la movilización y llamamos al usuario a sumarse porque son tan trabajadores como nosotros.